Adore al Señor, vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies, amén, gloria al Señor, adore a Dios esta preciosa noche Te damos gracias Señor, por tu misericordia Señor, por tu bondad, ministra Señor, la vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor de tu Espíritu Santo Señor, en cada uno de nosotros oh Dios Alabamos tu nombre Señor, te glorificamos oh Dios, extiende tu mano de misericordia Padre Gracias Señor por todo lo que tú estás haciendo, te adoramos oh Dios A tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que es tu Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies Que estar a tus pies, a tus pies, arde mi corazón, Señor, a tus pies Que estar a tus pies, entrego lo que es tu, es el lugar de mi seguridad, aleluya Donde nadie me puede señalar, me perdonaste, me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies Y aquí permaneceré, a los pies, a los pies de Cristo Y aquí permaneceré, y aquí permaneceré, a los pies de Cristo No hay lugar más alto, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies Que estar a tus pies, no hay lugar más alto Vamos dígaselo, oh te adoramos Señor, bendecimos tu nombre Señor, que estará a tus pies Aquí estamos oh Dios, delante de tu presencia Señor, diciéndote Dios que te necesitamos oh Rey de gloria Oh Aleluya Señor, bendice Dios a tu pueblo, adora a la iglesia esta noche, Él hará grandes cosas en tu vida y mi vida Él ministrará nuestras vidas, Aleluya, Dios a fiel y verdadero, poderoso su nombre Oh gracias Señor, gracias oh Cristo por tu misericordia, gracias oh Rey por tu bondad, eso Dios, poderoso Jesús Aquí estoy Señor, con mis trenes rotas, te doy mi corazón, mi alma y pensamiento Todo lo que soy Señor, lo rindo a tus pies, todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte Como aquella viuda, todo lo que tengo te doy, y si en mí hay algo más, tómalo Señor Lo que más anhelo es, en mi vida dulce, lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel A que soy Señor, con mis trenes rotas, te doy mi corazón Mi alma y pensamiento, todo lo que soy Señor, lo rindo a tus pies, todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte Como aquella viuda, como aquella viuda, todo lo que tengo te doy, y si en mí hay algo más, tómalo Señor Lo que más anhelo es, que mi vida dulce, que mi vida dulce, lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel Lo que más anhelo es, que mi vida dulce, lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel Siga adorando al Señor esta noche Oh gracias Jesús, gracias Señor, gracias Señor por tu bondad Adora al Señor iglesia, ahí está su gloria, ahora cantará más santo Ahí está su presencia, ahí está su gloria en nosotros Oh gracias Señor, gracias Señor, gracias oh Dios por todo lo que tú estás haciendo Dios Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante ti, hoy mi Señor Para recibir de ti, la fuerza y el poder Para vivir junto a ti, con mis manos levantadas hacia el cielo Vamos dígaselo Vamos dígaselo Me presento ante ti, hoy mi Señor Para recibir de ti, la fuerza y el poder Para vivir, aleluya, junto a ti Vamos dígaselo Vamos dígaselo, llenas hoy mi corazón Con tu presencia Y llenas de alegría y paz Todo mi ser Y en cualquier necesidad Tú me responderás Tú me responderás Tú me responderás Porque me amas Me amas Me amas Me amas Llenas hoy mi corazón Con tu presencia Llenas de alegría y paz Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Y en cualquier necesidad Tú me responderás Tú me responderás Porque me amas Me amas Oh, aleluya Y esa es la gloria de Dios Aquí esa es su gloria Derramándose en nuestras vidas Oh, aleluya Dale palmas al Señor Iglesia Dale palmas al Espíritu Santo de Dios esta noche Oh, dale la bienvenida a la presencia de Dios Yo puedo sentir su gloria esta noche No te vemos, oh Dios Pero sentimos su gloria, Jesús Oh, gracias Señor Gracias, oh Dios Esta noche Que tú nos tienes en este lugar, oh Dios Para darte gloria Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y tu gloria tocaré Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Cantaré, y tu gloria tocaré, vamos dígaselo, está cayendo, tu gloria sobre mí. Y sanando heridas, levantando al caído, tu gloria está aquí, está cayendo, sí, Señor, tu gloria sobre mí. Y sanando heridas, levantando al caído, tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Dios, sí, Señor, queremos llenar tu trono de alabanza, Señor, cuando le dan la gloria a nuestro Dios. Alábale porque Él se merece la gloria, porque Él nos ha dado vidas en este día, porque Él ha perdonado nuestros pecados, nuestras iniquidades. Es necesario que le demos la gloria y la honra a Él, porque Él se la merece, iglesia, te adoramos, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración. Y quiero adoración y quiero adorar, postado en tu presencia y proclamarte, Señor. Dígaselo, dígaselo, quiero llenar, ahí está la gloria de Dios, aleluya, te adoramos, oh Dios. Y quiero llenar tu trono de adoración y quiero adorar, postado en tu presencia y proclamarte, Señor. Señor, una vez más, dígaselo, quiero llenar, adoración y llenar a la iglesia, adoración y adoración y adoración. Señor Y proclamarte Señor Te damos gracias oh Dios Sigue adorando a Dios Sigue adorando a Dios Aleluya Aleluya Si son para él esas palmas Que serán esa noche Oh recibe Señor nuestra alabanza Recibe Dios nuestra adoración esta noche Oh poderoso Jesús Grande es tu misericordia Señor Oh aleluya santo Te adoramos Señor Te bendecimos oh Dios Tu día es la gloria para nadie más oh Dios Señor En tu presencia estoy Para adorar Tu bendito nombre Señor En tu presencia estoy Para adorar Tu bendito nombre Diga Señor Como Oh pena agradable Recibela Señor Como Porque de nada me sirve Cantar Por cantar Porque de nada me sirve Cantar Por cantar Por cantar Por cantar Señor Cuando contemplo El inmenso cielo Mi alma se alega Y me pongo Y me pongo a pensar Y me pongo a pensar Señor Por cantar Por cantar Por cantar Por cantar Porque de nada me sirve Cantar Por cantar Porque de nada me sirve Cantar Por cantar Sigue adorando a Dios esta noche Oh, aleluya, Señor, te damos gracias Te damos la gloria, Señor Te damos la honra, Espíritu Santo Nuestro propósito, Dios Es adorarte con todo nuestro corazón Y darte gloria y honra, Señor, en este momento Recibe, Señor, nuestro canto Recibe nuestra alabanza, Señor Recibe, Dios, nuestra adoración, oh Cristo Poderoso tú eres, oh Dios Aleluya Que no me falte, Señor, tu presencia Que no me falte, Señor, tu amor Cada momento de mi vida Yo necesito más Aún necesito más De ti, Señor Puede faltarme el amor De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme una mano En los momentos de aflicción Pero que no me falte Pero que no me falte, Señor, tu presencia Puede faltarme la comprensión De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme una mano En los momentos de aflicción En los momentos de aflicción Pero que no me falte, pero que no me falte Pero que no me falte, Señor, tu presencia Que no me falte, Señor, tu presencia Que no me falte, Señor, tu amor Cada momento de mi vida Yo necesito más Aún necesito más Aún necesito más De ti, Señor Puede faltarme el amor De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme la comprensión En los momentos de aflicción Pero que no me falte, pero que no me falte Pero que no me falte, Señor, tu presencia Puede faltarme el amor De un gran amigo Puede faltarme la comprensión de un buen hermano Puede faltarme una mano en los momentos de abrigo Pero que no me falte, pero que no me falte Señor tu presencia Dele palmas al Espíritu Santo de Dios Yo no sé si usted está agradecido esta noche Pero si usted está agradecido, dele la gloria a Él Dele la gloria a Él Dele gracias por las bendiciones Dele gracias por los problemas, por las pruebas Dele gracias a Dios Dios contestará cada petición Dios está pendiente de nuestras necesidades Él se va a glorificar en nuestras vidas Señor te adoramos Jesús No hay nadie como tu Señor Y quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Sí Señor Necesito adorar Vamos dígaselo Vamos dígaselo Quiero estar en tu presencia Sí mi Dios Y poderte contemplar Sí Señor Necesito estar contigo Necesito adorar Vamos todos juntos Dígaselo Dame de beber Necesito adorar De tu mal Ampliar Aleluya Aleluya Dame de beber Beber Necesito adorar Necesito adorar Dame de beber Dame de beber Beber De tu mal Ampliar Si Señor Dame de beber Beber Necesito adorar Necesito adorar Él merece la gloria Él merece la honra Aleluya No sé si puede darle gloria Yo de esta noche Oh sí Señor Le damos Señor Toda la gloria Y la honra Padre Te adoramos Señor Te bendecimos Te bendecimos Oh Dios Te amamos Señor Gracias Oh Dios Porque perdonaste Señor Nuestros pecados Nuestras rebeliones Señor Y nos tienes En este lugar Para darte gloria Y para darte Otra Señor Oh mi alma Te alaba Señor Jesús Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Mereces la gloria Y la honra Y la honra Dígaselo Dígaselo Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie No hay nadie No hay nadie Como tú Tú eres rey Y tú eres rey Maravillas Dígaselo Haces tu Y tú eres rey No hay nadie Como tú Señor No hay nadie Como tú Tú dale palmas Al Dios Aleluya Oh Aleluya 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 Milagroso salvador, no hay nadie como tú, sí mi Dios No hay nadie como tú, tú eres el rey, y tú eres el rey Maravillas haces tú, no hay nadie como tú, sí señor No hay nadie como tú, altísimo, oh altísimo, milagroso salvador No hay nadie como tú, vamos amorador No hay nadie como tú, tú eres el rey, y tú eres el rey Maravillas haces tú, no hay nadie como tú, sí señor No hay nadie como tú Dele palmas al Espíritu Santo de Dios Aleluya, te adoramos oh Dios Gracias Jesús Adore al Señor, vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies, amén Gloria al Señor, adore a Dios esta preciosa noche Le damos gracias Señor, por tu misericordia Señor, por tu bondad Ministra Señor, la vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor de tu Espíritu Santo Señor En cada uno de nosotros, oh Dios Alabamos tu nombre Señor, te glorificamos oh Dios Y extiende tu mano de misericordia Padre Gracias Señor, por todo lo que tú estás haciendo Te adoramos oh Dios A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar, de mi seguridad Donde nadie, me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón Señor A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Aleluya Donde nadie Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré Buscado A tus pies Y aquí Permaneceré Permaneceré A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré A los pies Buscado A tus pies Y aquí Permaneceré A los pies A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar No hay lugar Más alto Vamos Dígaselo Te adoramos Señor Bendecimos Tu nombre Señor Que estar a tus pies Aquí estamos Oh Dios Delante de tu presencia Señor Diciéndote Dios Que te necesitamos Oh Rey de gloria Aleluya Señor Bendice Dios A tu pueblo A toda la iglesia Esta noche Él hará Grandes cosas En tu vida Y mi vida Él ministrará Nuestras vidas Aleluya Dios A fiel Y verdadero Poderoso Su nombre Oh Gracias Señor Gracias Oh Cristo Por tu misericordia Gracias Oh Rey Por tu bondades Oh Dios Poderoso Jesús Poderoso Jesús Aquí estoy Señor Con mis penes rojas Te doy mi corazón Mi alma y pensamiento Todo lo que soy Señor Lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar Lo dejo para seguirte Como aquella viuda Todo lo que tengo Todo lo que tengo Te doy Y si en mí hay algo más Tómalo Señor Lo que más anhelo es En mi vida En mi vida Lo que ahora Quiero ser Es un siervo fiel Aquí estoy Señor Con mis penes Te doy mi corazón Te doy mi corazón Mi alma y pensamiento Todo lo que soy Señor Lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar Lo dejo para seguirte Como aquella viuda Todo lo que tengo Te doy Y si en mí hay algo más Tómalo Señor Lo que más anhelo es Que en mi vida Uses Lo que ahora Quiero ser Es un siervo fiel Una vez más Dígaselo Con aquella viuda Si Señor Todo lo que tengo Te doy Y si en mí hay algo más Tómalo Señor Lo que más anhelo es Que en mi vida Uses Lo que ahora Quiero ser Es un siervo fiel Siga adorando al Señor Esta noche Oh gracias Jesús Gracias Señor Por tu bondad Adora al Señor Iglesia Ahí está su gloria Acá para pasar Ahí está su presencia Ahí está su gloria En nosotros Oh gracias Señor Porque podemos sentir tu gloria Señor en este lugar Gracias oh Dios Por todo lo que tú estás Haciendo Dios Con mis manos Levantadas Hacia el cielo Me presento Me presento ante ti Hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Junto a ti Con mis manos Con mis manos Con mis manos Levantadas Hacia el cielo Vamos dígaselo Vamos dígaselo Me presento ante ti Hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Para vivir Aleluya Junto a ti Vamos dígaselo Llenas hoy mi corazón Con tu presencia Y llenas de alegría Y paz Todo mi ser Y en cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Me amas Me amas Y en cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Me amas Me amas Oh Aleluya Y esa es la gloria de Dios Aquí esa es su gloria Derramándose en nuestras vidas Oh Aleluya Dale palmas al Señor Iglesia Dale palmas al Espíritu Santo De Dios esta noche Oh dale la bienvenida A la presencia de Dios Yo puedo sentir su gloria Esta noche No te vemos Oh Dios Pero sentimos su gloria Jesús Oh gracias Señor Gracias oh Dios Esta noche Que tú nos tienes En ese lugar oh Dios Para darte gloria Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré O sea llorados en nuestra vida Y tu gloria Puede ser tocaré Y tu gloria Puede ser Y tu gloria Y tu gloria Y tu gloria Mis manos levantaré Y tu gloria tocaré Vamos digáselo Está cayendo Tu gloria sobre mí Y sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Está cayendo Sí, Señor Tu gloria sobre mí Y sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Oh, sí, Señor Queremos llenar tu trono de alabanza, Señor Cuando le da la gloria a nuestro Dios Alábale porque Él se merece la gloria Porque Él se la merece, Iglesia Te adoramos, Señor Bendecimos tu nombre, Señor Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar Quiero llenar tu trono de alabanza, Señor Quiero llenar tu trono de adoración Y quiero adorar Y quiero adorar Postando en tu presencia Y proclamarte, Señor Dígaselo Dígaselo Quiero llenar Ahí está la gloria de Dios ¡Aleluya! Y adoramos, oh Dios Y quiero llenar Tu trono de adoración Y quiero adorar Y quiero adorar Postando en tu presencia Y proclamarte, Señor Una vez más, dígaselo Quiero llenar Adora la Iglesia A ver a Dios esta noche Bendito sea tu nombre, Señor Y proclamarte, Señor Y proclamarte Señor Te damos gracias, oh Dios Sigue adorando a Dios Sigue adorando a Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así son para Él Esas palmas que serán esta noche ¡Aleluya! ¡Oh! Recibe, Señor Nuestra alabanza Recibe, Dios Nuestra adoración esta noche Oh, poderoso Jesús Grande es tu misericordia, Señor Oh, aleluya, santo Te adoramos, Señor Te bendecimos, oh Dios Tuya es la gloria En tu presencia estoy En tu presencia estoy Para adorar Tu bendito nombre, Señor Señor, Señor Como ofrenda agradable, Señor Como ofrenda agradable, Recibela, Señor Señor, Señor Señor, porque de nada Me sirve, por cantar, por cantar, por cantar, por cantar, Señor Señor, cuando contemple, el inmenso cielo Señor, mi alma se alega y me pongo a pensar Señor, Señor Señor, que había sin ti Como ofrenda agradable, Señor Como ofrenda agradable, ahí está la gloria de Dios Señor, Señor, por cantar, por cantar, por cantar, porque de nada me sirve cantar, por cantar, por cantar Esta noche Oh, aleluya, Señor Te damos gracias Te damos la gloria, Señor Te damos la honra, Espíritu Santo Nuestro propósito, Dios Es adorarte con todo nuestro corazón Y darte gloria y honra, Señor, en este momento Recibe, Señor, nuestro canto Recibe nuestra alabanza, Señor Recibe, Señor, nuestra adoración, oh Cristo Poderoso tú eres, oh Dios Aleluya Que no me falte, Señor, tu presencia Que no me falte, Señor, tu amor Cada momento de mi vida Yo necesito más Aún necesito más De ti, Señor Puede faltarme el amor de un gran amigo Puede faltarme la comprensión de un buen hermano Puede faltarme la comprensión de un buen hermano En los momentos de aflicción Pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia Puede faltarme la comprensión de un buen hermano Puede faltarme la comprensión de un buen hermano Puede faltarme la comprensión de un buen hermano Pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia Que no me falte, Señor, tu presencia Que no me falte, Señor, tu amor Cada momento de mi vida Yo necesito más Aún necesito más Aún necesito más De ti, Señor Puede faltarme el amor de un gran amigo Puede faltarme la comprensión de un buen hermano Puede faltarme la comprensión de un buen hermano En los momentos de aflicción Pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia Puede faltarme el amor de un gran amigo Puede faltarme la comprensión de un buen hermano Puede faltarme una mano en los momentos de aflicción Pero que no me falte, pero que no me falte el Señor en tu presencia Dele palmas al Espíritu Santo de Dios Yo no sé si usted está agradecido esta noche Pero si usted está agradecido, dele la gloria a Él Dele la gloria a Él Dele gracias por las bendiciones Dele gracias por los problemas, por las pruebas Dele gracias a Dios Dios contestará cada petición Dios está pendiente de nuestras necesidades Él se va a glorificar en nuestras vidas Señor, te adoramos Jesús No hay nadie como tú Señor Y quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Sí Señor Necesito adorar Vamos, dígaselo Vamos, dígaselo Quiero estar en tu presencia Sí, mi Dios Y poderte contemplar Sí Señor Necesito adorar Necesito estar contigo Necesito adorar Vamos todos juntos, dígaselo Dame beber Dame beber Dame beber De tu man Dame bebé, de tu mano en casa, Señor Dame bebé, necesito más Él merece la gloria, Él merece la honra Aleluya, no sé si puede darle gloria yo esta noche Oh, sí, Señor Le damos, Señor, toda la gloria y la honra, Padre Te adoramos, Señor Te bendecimos, oh Dios, te amamos, Señor Gracias, oh Dios Porque perdonaste, Señor, nuestros pecados Nuestras rebeliones, Señor Y nos tienes en este lugar para darte gloria Y para darte honra, Señor Oh, mi alma te alaba, Señor Jesús Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Mereces la gloria Y la honra, dígaselo Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor, adorándote, Señor Estudiaselo No hay nadie como tú Dios, mi Dios No hay nadie como tú Una de palmas, Señor, adorándote, Señor Aleluya Mereces la gloria Mereces la gloria Y la honra, dígaselo Y la honra, dígaselo Y la honra, dígaselo Levantamos nuestras manos Y la honra, dígaselo Y la honra, dígaselo Y la honra, dígaselo Como tú Vamos a la honra, dígaselo Como tú, tú eres rey Y tú eres rey Maravillas haces tú No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú Dele palmas al Espíritu Santo de Dios Aleluya, te adoramos, oh Dios Gracias Adore al Señor, vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies, amén Gloria al Señor, adore a Dios Esta preciosa noche, le damos gracias, Señor Por tu misericordia, Señor, por tu bondad Ministra, Señor, la vida de tu pueblo, Padre Que sea la unción, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor En cada uno de nosotros, oh Dios Alabamos tu nombre, Señor Te glorificamos, oh Dios Extiende tu mano de misericordia, Padre Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo Te adoramos, oh Dios A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar, donde nadie, me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar, 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 no que estará a tus pies, que estará a tus pies. A tus pies arde mi corazón, Señor, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, aleluya, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro adorarte, no hay lugar más alto, más grande, que estará a tus pies, que estará a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estará a tus pies, que estará a tus pies. Y aquí permaneceré, buscado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, buscado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estará a tus pies, que estará a tus pies. Y aquí permaneceré, buscado a tus pies, que estará a tus pies. Y aquí permaneceré, buscado a tus pies, que estará a tus pies. Bendice Dios a tu pueblo, adora a la iglesia esta noche. Él hará grandes cosas en tu vida y mi vida. Él ministrará nuestras vidas, aleluya. Dios es fiel y verdadero, poderoso su nombre. Oh, gracias, Señor. Gracias, oh Cristo, por tu misericordia. Gracias, oh Rey, por tus bondades, oh Dios, poderoso Jesús. Aquí estoy, Señor, con mis penos rotas. Te doy mi corazón, mi alma y pensamiento. Todo lo que soy, Señor, lo rindo a tus pies. Todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte. Como aquella viuda, todo lo que tengo te doy. Y si en mí hay algo más, tómalo, Señor. Lo que más anhelo es que mi vida use lo que ahora quiero ser. Es un siervo fiel. Es un siervo fiel. Aquí estoy, Señor, con mis penos rotas. Vamos, dígaselo. Te doy mi corazón, te doy mi corazón, mi alma y pensamiento. Todo lo que soy, Señor, lo rindo a tus pies. Todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte. Como aquella viuda, todo lo que tengo te doy. Y si en mí hay algo más. Tómalo, Señor, lo que más anhelo es que mi vida use lo que ahora quiero ser. Es un siervo fiel. Es un siervo fiel. Una vez más, dígaselo como aquella viuda. Sí, Señor. Todo lo que tengo te doy. Y si en mí hay algo más. Tómalo, Señor. Lo que más anhelo es que mi vida use lo que ahora quiero ser. Es un siervo fiel. Siga adorando al Señor esta noche. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu bondad. Adora al Señor, iglesia. Ahí está su gloria. Ahora cantará más santo. Ahí está su presencia. Ahí está su gloria en nosotros. Oh, gracias, Señor. Porque podemos sentir tu gloria, Señor, en este lugar. Gracias, oh Dios, por todo lo que tú estás haciendo, Dios. Con mis manos levantadas hacia el cielo. Me presento ante ti hoy, mi Señor. Señor. Para recibir de ti, la fuerza y el poder. Para vivir junto a ti. Aleluya. Con mis manos levantadas hacia el cielo. Con mis manos levantadas hacia el cielo. Vamos, dígaselo. Me presento ante ti hoy, mi Señor. 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 Para recibir de ti, la fuerza y el poder. Para vivir, aleluya, junto a ti. Vamos, dígaselo. Y llenas hoy mi corazón con tu presencia. Y llenas de alegría y paz todo mi ser. Y en cualquier necesidad. Tú me responderás. Tú me responderás. Tú me responderás. Porque me amas. Me amas. Me amas. Y llenas hoy mi corazón con tu presencia. Y llenas de alegría y paz todo mi ser. Más. Y llenas de alegría y paz. Y en cualquier necesidad. Tú me responderás. Tú me responderás. Porque me amas. Me amas. Oh, aleluya. Allí está la gloria de Dios. Aquí está Su gloria derramándose en nuestras vidas. Oh, aleluya. Dale palmas al Señor, iglesia, dale palmas al Espíritu Santo de Dios esta noche Oh, dale la bienvenida a la presencia de Dios Yo puedo sentir su gloria esta noche No te vemos, oh Dios, pero sentimos tu gloria, Jesús Oh, gracias, Señor, gracias, oh Dios, esta noche Que tú nos tienes en este lugar, oh Dios, para darte gloria Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y tu gloria tocaré Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y tu gloria tocaré Es tan fuerte sobre mí Y sanando heridas Y sanando heridas Y sanando heridas Levantando al caído Tu gloria Y sanando heridas Y sanando heridas Porque Él Y sanando heridas Y sanando heridas Y sanando heridas ¡H소新! ole ands Tu trono me alabanza, quiero llenar. Tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Dígaselo. Quiero llenar, ahí está la gloria de Dios, aleluya, que adoramos, oh Dios. Y quiero llenar, tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Señor, una vez más, dígaselo, quiero llenar. Adora a la iglesia, adora a Dios, esta noche, oh Rabastaya, canta, oh, que adoramos, oh Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Señor, y proclamarte, Señor. Señor, y proclamarte, Señor. Señor, te damos gracias, oh Dios, siga adorando a Dios, siga adorando a Dios, aleluya. Aleluya, si son para Él esas palmas de ser en esta noche. Oh, recibe, Señor, nuestra alabanza, recibe, Dios, nuestra adoración esta noche. Oh, poderoso Jesús, grande es tu misericordia, Señor. Oh, aleluya, santo, te adoramos, Señor. Señor, te bendecimos, oh Dios, tuya es la gloria para nadie más, oh Dios. Señor, en tu presencia estoy, para adorar tu bendito nombre. Señor, en tu presencia estoy, para adorar tu bendito nombre. Señor, como ofrenda agradable, recibe la, Señor. Señor, como ofrenda agradable, recibe la, Señor. Señor, porque de nada me sirve cantar, por cantar, porque de nada me sirve cantar, por cantar. Señor, cuando contemplo, el inmenso cielo, mi alma se alega y me pongo a pensar. Señor, como ofrenda agradable, que de nada me sirve cantar, por 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 cantar. Señor, como ofrenda agradable, hombre de nada me sirve cantar, por cantar, por cantar, por cantar, porque de nada me sirve. Cantar, por cantar Sigue adorando a Dios esta noche Oh, aleluya, Señor, te damos gracias Te damos la gloria, Señor Te damos la honra, Espíritu Santo Nuestro propósito, Dios Es adorarte con todo nuestro corazón Y darte gloria y honra, Señor, en este momento Recibe, Señor, nuestro canto Recibe nuestra alabanza, Señor Recibe, Dios, nuestra adoración, oh Cristo Poderoso, tú eres, oh Dios Aleluya Que no me falte, Señor, tu presencia Que no me falte, Señor, tu amor Cada momento de mi vida Yo necesito más Aún necesito más De ti, Señor Puede faltarme el amor De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme una mano En los momentos de aflicción Pero que no me falte Pero que no me falte, Señor, tu presencia Puede faltarme el amor de un gran amigo Puede faltarme la comprensión de un buen hermano Puede faltarme una mano en los momentos de aflicción Pero que no me falte, pero que no me falte Señor tu presencia Que no me falte Señor tu presencia Que no me falte Señor tu amor Cada momento de mi vida Yo necesito más, aún necesito más de ti Señor Puede faltarme el amor de un gran amigo Puede faltarme la comprensión de un buen hermano Puede faltarme una mano en los momentos de aflicción Pero que no me falte, pero que no me falte Señor tu presencia Puede faltarme el amor de un gran amigo Puede faltarme la comprensión de un buen hermano Puede faltarme una mano en los momentos de aflicción Pero que no me falte, pero que no me falte Señor tu presencia Dele palmas al Espíritu Santo de Dios Yo no sé si usted está agradecido esta noche Pero si usted está agradecido, dele la gloria a Él Dele la gloria a Él Dele gracias por las bendiciones Dele gracias por los problemas, por las pruebas Dele gracias a Dios Dios contestará cada bendición Dios está pendiente de nuestras necesidades Él se va a glorificar en nuestras vidas Señor te adoramos Jesús No hay nadie como tú Señor Y quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Sí Señor Necesito adorar Vamos dígaselo Vamos dígaselo Quiero estar en tu presencia Sí mi Dios Y poderte contemplar Sí Señor Necesito estar contigo Necesito adorar Vamos todos juntos Dígaselo Dame de 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 Necesito más Él merece la gloria, Él merece la honra Aleluya, no sé si puede darle gloria yo esta noche Oh, sí, Señor Te damos, Señor, toda la gloria y la honra, Padre Te adoramos, Señor Te bendecimos, oh Dios, te amamos, Señor Gracias, oh Dios Porque perdonaste, Señor, nuestros pecados Nuestras rebeliones, Señor Y nos tienes en este lugar para darte gloria Y para darte otra, Señor Oh, mi alma te alaba, Señor Jesús Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Mereces la gloria y la honra Dígaselo Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú Tú eres rey, y tú eres rey Maravillas haces tuyo, ácelos No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú Una de palmas al Dios Aleluya Oh, la de la gloria Para la honra, nuestro Dios Te adoramos, Jesús Gracias, Señor Por derramar tu sangre en esa cruz, Señor Gracias, oh Señor Por hacernos libres, oh Dios Aleluya Aleluya Aleluya, poderoso Dios Mereces la gloria y la honra Sí, Señor Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Mereces la gloria y la honra Sí, Señor Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú Tú eres rey, y tú eres rey Maravillas haces tú No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, Altísimo Oh, Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú, Amos Amorador No hay nadie como tú, tú eres rey, y tú eres rey Maravillas haces tú, no hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Misericordia, Señor Por tu bondad Ministra, Señor La vida de tu pueblo, Padre Que sea la unción, Señor Que sea la unción, Señor De tu Espíritu Santo, Señor En cada uno de nosotros, oh Dios Alabamos tu nombre, Señor Te glorificamos, oh Dios Extiende tu mano de misericordia, Padre Gracias, Señor Gracias, Señor Por todo lo que tú estás haciendo Te adoramos, oh Dios A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar, de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón, Señor A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar, de mi seguridad Aleluya Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro adorarte No hay lugar más alto, no hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré Buscado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré A los pies Buscado a tus pies Y aquí A los pies Permaneceré A los pies A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies no hay lugar más alto Vamos, dígaselo Oh, te adoramos, Señor Bendecimos tu nombre, Señor Que estar a tus pies Aquí estamos, oh Dios Delante de tu presencia, Señor Diciéndote, Dios, que te necesitamos Oh, Rey de gloria Oh, aleluya, Señor Bendice Dios a tu pueblo Adora a la iglesia esta noche Él hará grandes cosas en tu vida y mi vida Él ministrará nuestras vidas, aleluya Dios a fiel y verdadero, poderoso su nombre Oh, gracias, Señor Gracias, oh Cristo, por tu misericordia Gracias, oh Rey, por tu bondades, oh Dios Poderoso Jesús Aquí estoy, Señor Con mis tenues rojas Te doy mi corazón Mi alma y pensamiento Todo lo que soy, Señor Lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar Lo dejo para seguirte Como aquella viuda Todo lo que tengo te doy Y si en mí hay algo más Tómalo, Señor Lo que más anhelo es Que mi vida use Lo que ahora quiero ser Es un siervo fiel Aquí estoy, Señor Con mis tenues rojas Vamos, digas, Señor Te doy mi corazón Mi alma y pensamiento Todo lo que soy, Señor Lo rindo a tus pies Todo lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar Lo dejo para seguirte Como aquella viuda Todo lo que tengo te doy Y si en mí hay algo más Tómalo, Señor Lo que más anhelo es Que mi vida use Lo que ahora quiero ser Es un siervo fiel Una vez más, digaselo Con aquella viuda Sí, Señor Todo lo que tengo te doy Y si en mí hay algo más Tómalo, Señor Lo que más anhelo es Que mi vida use Lo que ahora quiero ser Es un siervo fiel Es un siervo fiel Sigue adorando al Señor Esta noche Oh, gracias, Jesús Gracias, Señor Por tu bondad Adora al Señor, Iglesia Ahí está su gloria Acá para avanzar Ahí está su presencia Ahí está su gloria En nosotros Oh, gracias, Señor Porque podemos sentir tu gloria, Señor En este lugar Gracias, oh Dios Por todo lo que tú estás haciendo, Dios Con mis manos levantadas Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti Hoy, mi Señor Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Junto a ti Con mis manos levantadas Hacia el cielo Vamos, dígaselo Vamos, dígaselo Me presento ante ti Hoy, mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Aleluya Junto a ti Vamos, dígaselo Y llenas hoy Mi corazón Con tu presencia Y llenas de alegría Y paz Todo mi ser Y en cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Me amas Me amas Me amas Y llenas hoy Mi corazón Con tu presencia Con tu presencia Llenas de alegría Y paz Y paz Todo mi ser Y en cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Porque me amas Me amas Oh, aleluya Y esa es la gloria De Dios Aquí esa es su gloria Derramándose en nuestras vidas Oh, aleluya Dale palmas Al Señor Iglesia Dale palmas Al Espíritu Santo De Dios Esta noche Oh, dale la bienvenida A la presencia de Dios Yo puedo sentir su gloria Esta noche No te vemos Oh Dios Pero sentimos su gloria Jesús Oh, gracias Señor Gracias oh Dios Esta noche Que tú nos tienes En este lugar Oh Dios Para darte gloria Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Cuentjas Suiyorum Y tu gloria Mu spezie Mi amor Gu ponta Muzie De Dios Muzie Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Vamos dígaselo, está cayendo tu gloria sobre mí y sanando heridas, levantando al caído. Tu gloria está aquí, está cayendo, sí Señor, tu gloria sobre mí y sanando heridas, levantando al caído, tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Señor, queremos llenar tu trono de alabanza, Señor, cuando le dan la gloria a nuestro Dios. Quiero llenar tu trono de alabanza y quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Vamos dígaselo. Señor, quiero llenar tu trono de adoración. Quiero llenar tu trono de adoración y quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Dígaselo. 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 Quiero llenar, ahí está la gloria de Dios, aleluya, que adoramos, oh Dios. Y quiero llenar tu trono de adoración y quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Señor, una vez más, dígaselo, que adoramos, oh Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Y proclamarte Señor Y proclamarte Señor Te damos gracias oh Dios Sigue adorando a Dios Sigue adorando a Dios, aleluya Aleluya, si son para Él esas palmas que serán en esta noche Oh recibe Señor nuestra alabanza Recibe Dios nuestra adoración esta noche Oh poderoso Jesús Grande es tu misericordia Señor Oh aleluya Santo Te adoramos Señor Te bendecimos oh Dios Tu día es la gloria para nadie más oh Dios Señor En tu presencia estoy Para adorar tu bendito nombre Señor En tu presencia estoy Para adorar tu bendito nombre Dígaselo Dígaselo Como ofrenda agradable Recibe Dios nuestra adoración esta noche Como ofrenda agradable Señor 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 Porque de nada me sirve Cantar Cantar Por cantar Porque de nada me sirve Cantar Cantar Por cantar Señor 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 Cuando contemplo El inmenso cielo Señor Mi alma se alegra Mi alma se alegra De nada me sirve Ni como ofrenda agradable No como ofrenda agradable No como ofrenda agradable Reciberás, Señor, porque de nada me sirve cantar Por cantar, porque de nada me sirve cantar Por cantar Siga adorando a Dios esta noche Oh, aleluya, Señor, te damos gracias Te damos la gloria, Señor Te damos la honra, Espíritu Santo Nuestro propósito, Dios Es adorarte con todo nuestro corazón Y darte gloria y honra, Señor, en este momento Recibe, Señor, nuestro canto Recibe nuestra alabanza, Señor Recibe, Dios, nuestra adoración, oh Cristo Poderoso tú eres, oh Dios Aleluya Que no me falte, Señor, tu presencia Que no me falte, Señor, tu amor Cada momento de mi vida Yo necesito más Aún necesito más De ti, Señor Puede faltarme el amor De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme una mano En los momentos de aflicción Pero que no me falte Pero que no me falte, Señor, tu presencia Puede faltarme la comprensión De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme la comprensión Puede faltarme una mano En los momentos de aflicción Pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia Que no me falte, Señor, tu presencia Que no me falte, Señor, tu amor Cada momento de mi vida Yo necesito más Aún necesito más De ti, Señor Puede faltarme el amor Y un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme una mano En los momentos de aflicción Pero que no me falte Quiero que no me falte, Señor, tu presencia Puede faltarme la comprensión Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme la comprensión Puede faltarme la comprensión En los momentos de aflicción Pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia Dele palmas Dele palmas al Espíritu Santo de Dios Él se va a glorificar la comprensión Él se va a glorificar en nuestras vidas, Señor, te adoramos, Jesús No hay nadie como tu, Señor Y quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo, sí, Señor Necesito adorar Vamos, dígaselo Quiero estar en tu presencia, sí, mi Dios Y poderte contemplar, sí, Señor Necesito estar contigo, necesito adorar Vamos todos juntos, dígaselo Dame, dígaselo Dame, dígaselo De tu mano ampliar Aleluya Dame, dígaselo Dame, dígaselo Dame, dígaselo Dame bebé, de tu mano te haces amor Dame bebé, necesito más Él merece la gloria, Él merece la honra Aleluya, no sé si puede darle gloria a Dios esta noche Oh sí Señor, le damos Señor toda la gloria y la honra Padre Te adoramos Señor, te bendecimos oh Dios, te amamos Señor Gracias oh Dios, porque perdonaste Señor nuestros pecados Nuestras rebeliones Señor, y nos tienes en este lugar para darte gloria Y para darte otra Señor, oh mi alma te alaba Señor Jesús Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Señor Mereces la gloria y la honra Dígaselo Levantamos nuestras manos adorándote Señor Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey Maravillas haces tú y vaselos No hay nadie como tú, sí mi Dios No hay nadie como tú Tú dale palmas al Dios, aleluya Oh la de la gloria, dale la honra nuestro Dios Te adoramos Jesús Gracias Señor por derramar tu sangre en esa cruz Señor Gracias oh Señor por hacernos libres oh Dios Aleluya poderoso Dios Aleluya poderoso Dios Mereces la gloria y la honra Sí Señor Levantamos nuestras manos adorándote Señor Mereces la gloria y la honra Sí Señor levantamos nuestras manos adorándote Señor Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú, sí mi Dios Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey Maravillas haces tú, no hay nadie como tú Sí Señor, no hay nadie como tú Tú altísimo, oh altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú, vamos amorador No hay nadie como tú, tú eres Rey Y tú eres Rey, maravillas haces tú, no hay nadie como tú Sí Señor, no hay nadie como tú Dele palmas al Espíritu Santo de Dios Aleluya te adoramos oh Dios Adore al Señor, vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies Amén, gloria al Señor, adore a Dios esta preciosa noche Te damos gracias Señor, por tu misericordia Señor, por tu bondad Ministra Señor, la vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor de tu Espíritu Santo Señor En cada uno de nosotros oh Dios Alabamos tu nombre Señor, te glorificamos oh Dios Y extiende tu mano de misericordia Padre Gracias Señor por todo lo que tú estás haciendo Te adoramos oh Dios A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puedes señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón Señor A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Aleluya Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Hoy me postro a adorarte En el aire No hay lugar No hay lugar Más alto No hay lugar Más alto No hay lugar Más alto Yo tengan lugar que estar a tus pies, que estar a tus pies, y aquí permaneceré, mostrado a tus pies, y aquí permaneceré, a los pies de Cristo, y aquí permaneceré. mostrado a tus pies, y aquí permaneceré, a los pies de Cristo, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Vamos, dígaselo, oh, te adoramos Señor, bendecimos tu nombre Señor, que estar a tus pies. Pues aquí estamos, oh Dios, delante de tu presencia Señor, diciéndote Dios, que te necesitamos, oh Rey de gloria, oh Aleluya Señor. Bendice Dios a tu pueblo, adora a la iglesia esta noche, Él hará grandes cosas en tu vida y mi vida, Él ministrará nuestras vidas, aleluya, Dios a fiel y verdadero, poderoso su nombre. Oh, gracias Señor, gracias Señor, gracias oh Cristo, por tu misericordia, gracias oh Rey, por tu bondades, oh Dios, poderoso Jesús. Aquí estoy Señor, con mis penas rojas, te doy mi corazón, mi alma y pensamiento. Todo lo que soy Señor, lo rindo a tus pies, todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte, como aquella viuda. Todo lo que soy Señor, todo lo que soy Señor, todo lo que tengo te doy, y si en mí hay algo más, tómalo Señor. Lo que más anhelo es, que mi vida use, lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel. Aquí estoy Señor, con mis penas rojas, vamos digaselo, te doy mi corazón, mi alma y pensamiento. Todo lo que soy Señor, lo rindo a tus pies, todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte, lo dejo para seguirte, como aquella viuda. Todo lo que tengo te doy, y si en mí hay algo más, tómalo Señor. Lo que más anhelo es, que mi vida use, lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel. Lo que más anhelo es, que mi vida use, lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel. Siga adorando al Señor esta noche. Amén. Amén. Oh, gracias Jesús, gracias Señor por tu condad. Amén. 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 Vamos, dígaselo Me presento ante ti hoy mi Señor Para recibir de ti la fuerza y el poder Para vivir, aleluya, junto a ti Vamos, dígaselo Y llenas hoy mi corazón con tu presencia Y llenas de alegría y paz todo mi ser Y en cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Y llenas hoy mi corazón con tu presencia A que esa es su gloria derramándose en nuestras vidas Oh, aleluya, dale palmas al Señor Iglesia Dale palmas al Espíritu Santo de Dios esta noche Oh, dale la bienvenida a la presencia de Dios Yo puedo sentir su gloria esta noche No te vemos, oh Dios, pero sentimos tu gloria, Jesús Oh, gracias Señor Gracias, oh Dios, esta noche Que tú nos tienes en este lugar, oh Dios, para darte gloria Algo está en este lugar, oh Dios, aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y tu gloria y tu gloria tocaré Y tu gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Mis manos levantaré Y tu gloria tocaré Y tu gloria tocaré Vamos, dígaselo Esta calle Tu gloria» Tu gloria tocaré Tu gloria estará aquí Está cayendo, sí Señor, tu gloria sobre mí Y sanando heridas, levantando al caído Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Oh, sí Señor, queremos llenar tu trono de alabanza, Señor Cuando le da la gloria a nuestro Dios Alábrale porque Él se merece la gloria en la obra Porque Él nos ha dado vives en este día Porque Él ha perdonado nuestros pecados, nuestras iniquidades Es necesario que le demos la gloria y la honra a Él Porque Él se la merece, iglesia, te adoramos, Señor Bendecimos tu nombre, Señor Quiero llenar tu trono de alabanza Y quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar, buscando en tu presencia y proclamarte, Señor Dígaselo Dígaselo Quiero llenar, ahí está la gloria de Dios, aleluya Te adoramos, oh Dios Y quiero llenar tu trono de alabanza, Señor Y quiero llenar tu trono de adoración Y quiero adorar, buscando en tu presencia y proclamarte, Señor Señor, una vez más, Señor Quiero llenar, adoración Bendecimos tu trono de alabanza, Señor Y adoramos, oh Dios Bendito sea tu nombre, Señor Y proclamarte, Señor Y proclamarte, Señor Te damos gracias, oh Dios Sigue adorando a Dios Sigue adorando a Dios, aleluya Aleluya, si son para Él esas palmas que serán esta noche Oh, recibe, Señor, nuestra alabanza Recibe, Dios, nuestra adoración esta noche Oh, poderoso Jesús Grande es tu misericordia, Señor Oh, aleluya, Santo Te adoramos, Señor Te bendecimos, oh Dios Tu día es la gloria para nadie más, oh Dios Señor En tu presencia estoy Para adorar Tu bendito nombre Señor En tu presencia estoy Para adorar Tu bendito nombre Dígas, Señor Dígas, Señor Por cantar, Señor Porque de nada me sirve Cantar Por cantar Porque de nada me sirve Cantar Por cantar Por cantar Señor Cuando contemplo El inmenso cielo Mi alma se alegra Y me pongo Y me pongo Y me pongo Y me pongo a pensar Dios Y me pongo Dios Como Hombre De agradable Reciberá Señor Porque de nada me sirve Cantar Por cantar Por cantar Porque de nada me sirve Cantar Por cantar Sigue adorando a Dios esta noche Oh, aleluya, Señor Te damos gracias Te damos la gloria, Señor Te damos la honra, Espíritu Santo Nuestro propósito, Dios Es adorarte con todo nuestro corazón Y darte gloria y honra, Señor En este momento Recibe, Señor, nuestro canto Recibe nuestra alabanza, Señor Recibe, Dios, nuestra adoración, oh Cristo Poderoso, tú eres, oh Dios Aleluya Aleluya Que no me falte, Señor Tu presencia Que no me falte, Señor Tu amor Cada momento De mi vida Yo necesito más Aún necesito más De ti, Señor De ti, Señor Puede faltarme el amor De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme la comprensión Puede faltarme una mano En los momentos de aflicción Pero que no me falte Pero que no me falte, Señor Tu presencia Puede faltarme la comprensión De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme una mano En los momentos de aflicción Pero que no me falte, Señor Pero que no me falte, Señor Tu presencia Que no me falte, Señor Tu presencia Que no me falte, Señor Tu amor Cada momento De mi vida Yo necesito más Aún necesito más De ti, Señor Puede faltarme el amor De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme una mano En los momentos de aflicción Pero que no me falte Pero que no me falte, Señor Tu presencia Tu presencia Puede faltarme el amor De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme una mano En los momentos de aflicción En los momentos de aflicción Pero que no me falte Pero que no me falte, Señor Tu presencia Dele palmas Dele palmas al Espíritu Santo De Dios Yo no sé si usted está agradecido Esta noche Pero si usted está agradecido Dele la gloria a Él Dele la gloria a Él Dele gracias por las bendiciones Dele gracias por los problemas Por las pruebas Dele gracias a Dios Dios contestará Dios contestará cada petición Dios está pendiente De nuestras necesidades Él se va a glorificar En nuestras vidas, Señor Te adoramos, Jesús No hay nadie como Tú, Señor Y quiero estar en Tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Si, Señor Si, Señor Necesito adorar Vamos, dígaselo Quiero estar en Tu presencia Si, mi Dios Y poderte contemplar Si, Señor Si, Señor Necesito estar contigo Necesito adorar Vamos, todos juntos Dígaselo Dame, bebé De tu mano Ampliar Aleluya Dame, bebé Bebé Necesito más Dame, bebé Dame, bebé Dame, bebé De tu mano Ampliar Si, Señor Dame, bebé Bebé Necesito más Él merece la gloria Él merece la honra Aleluya No sé si puede darle gloria Yo de esta noche Oh, sí, Señor Te damos, Señor Toda la gloria Y la honra, Padre Te adoramos, Señor Te bendecimos, oh Dios Te amamos, Señor Gracias, oh Dios Porque perdonaste, Señor Nuestros pecados Nuestras rebeliones, Señor Y nos tienes en este lugar Para darte gloria Y para darte otra, Señor Oh, mi alma Te alaba, Señor Jesús Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Mereces la gloria Y la honra Dígaselo Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú Tú eres rey Y tú eres rey Maravillas haces tuyo, hacerlo No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú Tú dale palmas al Dios Aleluya Oh, dale la gloria Dale la honra Nuestro Dios Te adoramos, Jesús Gracias, Señor Por retamar tu sangre En esa cruz, Señor Gracias, oh Señor Por hacernos libres, oh Dios Aleluya Mereces la gloria Y la honra, sí, Señor Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Mereces la gloria Y la honra, sí, Señor Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Altísimo Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú Sí, mi Dios No hay nadie como tú Tú eres rey Y tú eres rey Maravillas haces tú No hay nadie como tú Sí, Señor No hay nadie como tú Tú, Altísimo Altísimo Oh, Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú Vamos a morador No hay nadie como tú Tú eres rey Y tú eres rey Maravillas haces tú No hay nadie como tú Sí, Señor No hay nadie como tú Dele palmas al Espíritu Santo de Dios Aleluya Te adoramos, oh Dios Gracias, Jesús Adore al Señor Vamos a cantar esa alabanza Que dice a tus pies Amén Gloria al Señor Adore a Dios Esta preciosa noche Le damos gracias, Señor Por tu misericordia, Señor Por tu bondad Ministra, Señor La vida de tu pueblo, Padre Que sea la unción, Señor De tu Espíritu Santo, Señor En cada uno de nosotros, oh Dios Alabamos tu nombre, Señor Te glorificamos, oh Dios Y extiende tu mano de misericordia, Padre Gracias, Señor Por todo lo que tú estás haciendo Te adoramos, oh Dios A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón Sí, Señor A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Aleluya Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré Buscado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo De Cristo Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Permaneceré A los pies A los pies Oh, te adoramos Oh, te adoramos Oh, te adoramos Bendecimos tu nombre Señor Que estar a tus pies Aquí estamos Oh, te adoramos De tu presencia De tu presencia Gracias Gracias Gracias, oh Cristo Por tu misericordia Gracias, oh Rey Por tu bondades Oh Dios Poderoso Jesús Aquí estoy Lo dejo Para seguirte Como aquella viuda Todo lo que tengo Te doy Y si en mí Hay algo más Tómalo Señor Lo que más anhelo Es Que en mi vida Tú sé Lo que ahora Quiero ser Es un siervo fiel Aquí estoy Señor Con mis redes Vamos Dígaselo Te doy mi corazón Mi alma y pensamiento Todo lo que soy Señor Lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar Lo dejo Para seguirte Como aquella viuda Todo lo que tengo Te doy Y si en mí Hay algo más Tómalo Señor Lo que más arreglo es Que en mi vida Tú sé Lo que ahora Quiero ser Es un siervo fiel Una vez más Dígaselo Como aquella viuda Si Señor Todo lo que tengo Te doy Y si en mí Hay algo más Tómalo Señor Lo que más anhelo Es que mi vida Lo sé Lo que ahora Quiero ser Es un siervo fiel Siga adorando al Señor Esta noche Oh gracias Jesús Gracias Señor Por tu condad Adora al Señor Iglesia Ahí está Ahí está su gloria Acá estará pasando Ahí está su presencia Ahí está su gloria En nosotros Oh gracias Señor Porque podemos sentir tu gloria Señor en este lugar Gracias oh Dios Por todo lo que tú estás haciendo Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti Hoy mi Señor Hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Para vivir Junto a ti Con mis manos levantadas Hacia el cielo Vamos dígaselo Llenas hoy mi corazón Con tu presencia Con tu presencia Y llenas de alegría y paz Todo mi ser Y en cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Porque me amas Me amas Y llenas hoy mi corazón Con tu presencia Llenas de alegría y paz Todo mi corazón Todo mi corazón Y en cualquier necesidad Tú me responderás Tú me responderás Porque me amas Me amas Me amas Oh aleluya Y esa es la gloria de Dios Aquí esa es su gloria Derramándose en nuestras vidas Oh aleluya Dale palmas al Señor Iglesia Dale palmas al Espíritu Santo De Dios esta noche Oh dale la bienvenida A la presencia de Dios Yo puedo sentir su gloria esta noche No te vemos oh Dios Pero sentimos su gloria Jesús Oh gracias Señor Gracias oh Dios esta noche Que tú nos tienes en este lugar oh Dios Para darte gloria Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Ganaré Y respondción Y tu gloria Y tu gloria Y su know y tu gloria Y tu gloria mil Algo está cayendo aquí Está fuerte sobre mí y 또 Mis manos levantaré Y tu gloria tocaré Vamos, diváselo Esta calle Tu gloria sobre mí Y sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Están cayendo Sí, Señor Tu gloria sobre mí Y sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Oh, sí, Señor Queremos llenar tu trono de alabanza, Señor Cuando le da la gloria a nuestro Dios Aláblale porque Él se merece la gloria, Dios Porque Él nos ha dado vida en este día Porque Él ha perdonado nuestros pecados, nuestras iniquidades Es necesario que le demos la gloria y la honra a Él Porque Él se la merece, iglesia Te adoramos, Señor Bendecimos tu nombre, Señor Quiero llenar tu trono de adoración, quiero llenar tu trono de adoración, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte. Amén. 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 Vamos, dígaselo Amén. 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 y proclamarte Señor una vez más digaselo quiero llenar ahora en iglesia ahora Dios esta noche oh bendito sea tu nombre Señor y proclamarte Señor y proclamarte Señor te damos gracias oh Dios sigue adorando a Dios sigue adorando a Dios aleluya aleluya si son para él esas palmas de ser en esa noche oh recibe Señor nuestra alabanza recibe Dios nuestra adoración esta noche oh poderoso Jesús grande es tu misericordia Señor oh aleluya santo te adoramos Señor te bendecimos oh Dios tu día es la gloria para nadie más oh Dios Señor en tu presencia estoy en tu presencia estoy en tu presencia estoy en tu presencia estoy como como hombre agradable recibe la Señor como hombre agradable recibe la cantar Señor porque de nada me sirve cantar por cantar porque de nada me sirve cantar por cantar por cantar Señor cuando contemplo el inmenso cielo mi alma se alega y me pongo a pensar Señor Señor que haría sin ti como hombre agradable ahí está la gloria de Dios vamos a adorar a mi iglesia con todo tu corazón aleluya te adoramos oh Dios nunca como hombre agradable recibe la Señor porque de nada me sirve cantar por cantar porque de nada me sirve cantar por cantar sigue adorando a Dios esta noche oh aleluya Señor te damos gracias te damos la gloria Señor te damos la honra Espíritu Santo nuestro propósito Dios es adorarte es adorarte con todo nuestro corazón y darte gloria y honra Señor en este momento recibe Señor nuestro canto recibe nuestra alabanza Señor recibe a Dios nuestra adoración oh Cristo poderoso tú eres oh Dios aleluya que no me falte Señor tu presencia que no me falte Señor tu amor cada momento de mi vida yo necesito más aún necesito más de ti Señor puede faltar puede faltarme el amor de un gran amigo puede faltarme la comprensión de un buen hermano puede faltarme una mano en los momentos de aflicción pero que no me falte pero que no me falte pero que no me falte Señor tu presencia puede faltarme el amor de un gran amigo puede faltarme la comprensión de un buen hermano que no puede faltarme una mano en los momentos de aflicción pero que no me falte pero que no me falte Señor tu presencia que no me falte Señor tu presencia que no me falte Señor tu amor cada momento de mi vida yo necesito yo necesito más aún necesito más de ti Señor puede faltarme el amor de un gran amigo puede faltarme la comprensión de un buen hermano de un buen hermano puede faltarme una mano en los momentos de aflicción pero que no no me falte no me falte quiero que no me falte Señor tu presencia puede faltarme el amor de un gran amigo puede faltarme la comprensión de un buen hermano puede faltarme una mano en los momentos de aflicción pero que no me falte pero que no me falte Señor tu presencia de un buen hermano de un buen hermano el se va a glorificar en nuestras vidas Señor te adoramos Jesús no hay nadie como tu Señor y quiero estar en tu presencia y poderte contemplar necesito estar contigo si Señor si Señor necesito adorar vamos dígaselo quiero estar en tu presencia si mi Dios y poderte contemplar si Señor en tu presencia necesito estar contigo necesito adorar vamos todos juntos dígaselo dame bebé de tu mar aleluya aleluya dame bebé 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 necesito más dame bebé 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 me amén de tu mamá me amén te alas y se lo dame de bebé Necesito más Él merece la gloria, Él merece la honra Aleluya, no sé si puede darle gloria yo en esta noche Oh, sí, Señor Te damos, Señor, toda la gloria y la honra, Padre Te adoramos, Señor Te bendecimos, oh Dios, te amamos, Señor Gracias, oh Dios Porque perdonaste, Señor, nuestros pecados Nuestras rebeliones, Señor Y nos tienes en este lugar para darte gloria Y para darte otra, Señor Oh, mi alma te alaba, Señor Jesús Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Mereces la gloria y la honra Dígaselo Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como Tú, Señor No hay nadie como Tú Tú eres Rey Y Tú eres Rey Maravillas haces tú Dígaselo No hay nadie como Tú, Señor No hay nadie como Tú Oh, tú dale palmas al Dios Aleluya Oh, dale la gloria Dale la honra a nuestro Dios Adorando, Jesús Gracias, Señor Por derramar Tu sangre en esa cruz, Señor Gracias, oh Señor Por hacernos libres, oh Dios Aleluya Aleluya Poderoso Dios Mereces la gloria y la honra, sí, Señor Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Mereces la gloria y la honra, sí, Señor Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como Tú, Señor No hay nadie como Tú Tú eres Rey Y Tú eres Rey Maravillas haces Tú No hay nadie como Tú, Señor No hay nadie como Tú Altísimo, oh Altísimo Milagroso Salvador Milagroso Salvador No hay nadie como Tú Vamos a ver a Dios No hay nadie como Tú Tú eres Rey Y Tú eres Rey Maravillas haces Tú No hay nadie como Tú, Señor Subtitle No hay nadie como Tú, Señor